Bueno, entrevistado de esta jornada, estás con un hombre de la casa, como dirían nuestros compañeros de deporte. ¿Cómo andás? Bienvenido, vamos a hablar sobre automovilismo y de una actividad que hay este fin de semana en el Pinar, donde están todos invitados, ¿no? Marcos, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo andás? Todo bien, Diana. Bien. Bueno, ¿qué tenemos el fin de semana? Bueno, muy buenos días para todos. Sí, un fin de semana muy cargado porque, bueno, Uruguay va a estar una vez más en la mirada mundialista, ¿no? Se va a disputar el Mundial de Turismo, donde se va a desarrollar una competencia que por segundo año consecutivo en este autódromo del Pinar, que, bueno, tiene como novedad que va a tener nada más y nada menos que es un circuito FIA, ¿no? De la Federación Internacional del Automovilismo. ¿Y qué significa eso? Claro, es como la FIFA, a ver, para comparar, ¿no? O sea, es un certificado dentro de lo que es lo máximo del automovilismo. Hay tres disciplinas que son marcadas por la FIA. La Fórmula 1, el Mundial de Rally y el Mundial de Turismo. Y Uruguay, bueno, ha sorteado muy satisfactorio la posibilidad de tener este autódromo que va a recibir este fin de semana. El año pasado tuvo su primera experiencia y este año, bueno, certificado con lo que va a ser esta competencia, que, bueno, tiene el atractivo de Santiago Urrutia, ¿no? Como el principal abanderado de lo que va a ser el fin de semana. ¿Y él cuándo corre? Este fin de semana va a estar corriendo acá en Uruguay. Sí, pero el sábado y el dos días corre. Sí, el sábado y domingo. Nosotros vamos a estar a través de Canal 4. Recordemos que Canal 4 este año ha vuelto a tener todo el automovilismo nacional y todo lo que es la actividad de Santiago Urrutia. Así que vamos a estar el sábado a partir de las 14 horas, tres horas de automovilismo. Y el domingo le vamos a robar, media hora vamos arriba, vamos a estar de 10 a 11. Y luego a partir de las 15, 15 con lo que va a ser el complemento. También va a estar el Súper Turismo Uruguayo, que es la categoría principal acá en Uruguay. Y es una linda actividad para que la gente se arrime y pueda acompañar. Tenemos también autos clásicos, tenemos Drift, que hoy está muy de moda, con el amigo Monti, que va a estar presente, con Fernando Montero. Es cuando frenan y hacen las vueltas, ¿no? Exactamente, todo lo que es el derrape. Y bueno, es un espectáculo que también tiene show musicales y que va a atrapar toda la atención. ¿Cuánta gente? Perdón, ¿cuánta gente? El año pasado 20.000 personas. Este año vamos a ver un poquito cuánta gente va a estar acompañando. Y la entrada es para los dos días. Los dos días, por Ticantel. La gente puede sacar ya la entrada, por Ticantel tiene la posibilidad de poder sacar la entrada y poder disfrutar de este lindo espectáculo que vuelvo a reiterar, para la familia, la gente puede estar acompañando. Igual ni que hablar, defender Uruguay, ¿no? Porque también está Uruguay ahí en lo que es la mira mundialista. La señal que emite Canal 4 también, la señal que emite Canal 4 sale para todo el mundo. O sea, en realidad, porque hay pilotos de varios países. ¿De países de dónde? Y tenés Inglaterra, tenés Francia. Porque no es algo regional, ¿no? Es algo internacional. Exactamente. Tenés varios pilotos de diferentes puntos del mundo que también se emite lo que es la señal. Ni que hablar, bueno, la presencia fuerte de pilotos de la región es Brasil, Argentina y Uruguay, que es un poco la columna vertebral. ¿Cuántos pilotos? Y más o menos se calcula un total de 50 pilotos van a estar presentes en total en el espectáculo, ¿no? Para lo que es el fin de semana. De Uruguay está Santiago Urrutia a nivel de lo que es el mundial y después está Enrique Maglione y también lo que es Juan Manuel Casella para lo que es la parte del sudamericano, ¿no? Porque está la parte del sudamericano que compite en conjunto con el mundial de turismo. ¿Cómo es el mundo del automovilismo en nuestro país? ¿A qué edades se puede empezar, ¿no? A incursionar en esta movida y cuál es la tendencia? Porque está cada vez más de moda. Exactamente. En los niños con el karting. El famoso karting. Claro, que es fascinado, que arrancan desde muy chiquitos hasta que después les agarran la mano y empiezan a buscar. Igual es un deporte bastante caro. Sí, sí. Hoy se ha generado mucho más promocional el karting sobre todo, ¿no? Sí. Porque hay motores mucho más baratos, se busca, bueno, algunos chasis usados, hay categorías más promocionales. Ah, bien. Fíjate que se superan los 200 karting cada vez que se corre un fin de semana de actividad, que se corre principalmente en San José, en el Autódromo del Pinar y algún callejero como sucedió este año con Punta del Este. Entonces está buscando alguna vía un poco más promocional. Claro. Hay algunas categorías a nivel nacional también que todavía sigue esa esencia del mecánico. Tenés todos los niveles, pero lo más importante es que los niños sí arrancan 7, 8 años, tienen la posibilidad de poder subirse un kart y poder estar transitando con la experiencia del automovilismo. Ha crecido mucho el automovilismo, viene logrando un punto muy alto. Claro, a la gente le gusta la fricción, ¿no? Espera el choque, espera el golpe que es donde atrapa, ¿no? ¿Quién no espera esa fricción? Pero bueno, se ha logrado un muy buen objetivo. ¿Y se sigue entrenando en pista o ahora con el uso de las tecnologías, los simuladores están en auge, ¿no? Claro, el simulador es ese entrenamiento, ¿no? Es lo básico para encontrar. Cuando un piloto va a un circuito, entrenan el simulador. Entonces eso también te ahorra todo lo que es el desgaste del auto y bueno, todo ese punto. Entonces el simulador ha sido la magia que también acá ha llegado muy fuerte en lo que es la época de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia trajo el simulador. Que es una pista de alquiler que, bueno, que te da la posibilidad de ver a gente que no tiene nada que ver y se fascinan cuando te subís al car, esa adrenalina que te da el car. ¿Y esas pistas a partir de qué edad? Ahí también, 7 o 8 años. Ah, ¿están chiquitos también? Sí, y es impresionante la cantidad de gente que viene a andar en el car. Porque vos tenés, por ejemplo, un 30, 40%. No, no, 30, 40% son mujeres que vienen a andar y que reservan también con grupos de amigos. Ah, mirá. Les encanta, es impresionante. Ay, quiero ir. Tenemos que armar, tenemos que armar. A mí me gusta, a mí me gusta. ¿Vos sos buena con tu cara? Mi hijo le encanta. La mañana acá todos los muchachos dijeron que iban a ir, pero bueno, están ahí, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es que hacemos un móvil con Maxi. Ah, llevamos el 8 al máximo, como se llama, a ver si se anima a subirse a un karting. Me parece que habla mucho, no sé si... Ah, mirá cómo le sacó la prisa. Me parece, no, hay que ver, hay que ver. Parece, bueno, reiteremos, a partir de qué hora la gente se puede acercar hasta el Pinar para este mega espectáculo, ¿no? Porque es un espectáculo. ¿Y qué pasa si llueve? Sí. Bueno, si llueve hay que hacer el aguante. Si llueve, igual. Hay que hacer el aguante, ¿no? Hay que hacer el aguante, ¿no? Hay que hacer el aguante. Corro Uruguay. Corro Uruguay. Mirar carreras con agua es más entretenido, ¿no? Bueno, y si no, nos acompañan atrás de Canal 4. Sí, sin duda. Reitenemos los horarios que vas a estar en vivo en el canal con este circuito. Bien. ¿Sábado? Vamos a estar, a ver, todo esto arranca, bueno, estuvimos en 8 AM, estuvimos en Vamos Arriba. Sí. Lo más interesante es que mañana vamos a estar en vivo con Telenoche desde la pista de kart, del indoor karting, vamos a estar, porque los pilotos van a disputar un máster de pilotos. Van a ir todos los pilotos a la pista de karting y se van a enfrentar los pilotos del mundial contra los pilotos de superturismo. Entonces vamos a tener un máster y vamos a estar también cubriéndolo. Momento de confraternidad, ¿no? Sí, apagar un poco de aspereza también, ¿no? Quieren ganar. También, claro. Son competitivos, o sea, quieren ganar los muchachos. Y bueno, después vamos a estar, por supuesto, que el viernes en vivo, ya desde el Autónomo de Pinar con todos los programas. Y el sábado sí arranca a partir de las 14 horas la emisión. Va a estar 3 horas. Vamos a arrancar con lo que es la clasificación de superturismo. Después va a estar la clasificación del mundial. Y luego va a venir la carrera de superturismo. Y el domingo estamos a partir de las 10 de la mañana con la primera competencia. Y la segunda, 15, 15, para redondear cerrando con el superturismo uruguayo. Recordarle a la gente, por ti, Cantel, pueden sacar las entradas y estar este fin de semana alentando a Uruguay en este fin de semana mundialista con Santiago Urrutia. Les recordamos que las entradas son para los dos días. Exactamente, para los dos días. Si quiere ir el sábado y se tiene que ir, bueno, tiene la posibilidad de ir también el domingo. Exactamente. A disfrutar en familia, porque hay de todo. De todo, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la visita y, bueno, mucho sexo con las transmisiones, sin duda. Muchas gracias.